Desde la pista de Belén los deportistas ven cómo empieza a hacerse realidad el sueño de tener una pista con todas las especificaciones internacionales para seguir forjando grandes biciclosistas. Lo más pronto va a ser súper importante porque vamos a poder prepararnos bien para el campeonato mundial y muchos más deportistas que no tienen la posibilidad van a poder tener esa facilidad de entrenar y de momento pensar en que también pueden llegar a ser como nosotros en el tema de eventos internacionales. La preparación a nivel internacional ha servido para adquirir mayor experiencia a la hora de enfrentar certámenes como Copa Mundo y Mundiales. A eso viajamos en este momento a Estados Unidos, a entrenar y a prepararnos con otros deportistas de muy alto nivel. Entonces sabemos que en su momento hay que estar aquí en Colombia haciendo preparación importante, pero después hay que estar también compitiendo a nivel internacional. En esta etapa estamos ya buscando la forma de ir a otros países a buscar esa preparación. Oquendo, quien ya está mucho más fortalecido mentalmente y experimentado desde su medalla de bronce en Londres, aspira que este camino rumbo a Río 2016 sea fructífero para conseguir un mejor desempeño en el país de la samba. Vamos a arrancar una valida en Estados Unidos, esta competencia va a ser también preparatoria para lo que van a ser las Copas del Mundo que arrancan en abril, que son muy importantes porque nos dan muchos puntos para la clasificación olímpicos. Y vamos a estar en Manchester y vamos a estar en Holanda y de ahí pasamos a Chile donde va a ser el Panamericano y de ahí nos preparamos para lo que van a ser Juegos Panamericanos. Ahora en Estados Unidos, Carlos Mario Quendo buscará los puntos UCI que entregará la competencia C1 de Supercross en Rock Hill y de esa manera ir buscando el cupo a los Juegos Olímpicos de 2016.